Ven y siéntate un momento Los amigos, sin ofensas, sin reproches Sin reservas ni cumplidos Hace tiempo que en los ojos ya los mismos Me rechazas, solo me hablas Lo preciso, ni me miras a los ojos Y me ofreces tu cariño Recuerda que antes de amantes nos prometimos Que siempre iremos juntos por el camino Si hay otro, mira mis ojos Y luego dilo Que así no puedo estar sin ti ni estar contigo Y así no puedo estar sin ti ni estar contigo Tú bien sabes que juramos desde niños Un amor sincero y puro, amor divino Nuestro enlace fue sagrado Nuestra unión la hizo el destino Con el tiempo nuestra vida era rutina Te cansaste de ser centro de mi vida Te apartaste poco a poco Y yo apenas lo sabía Y yo apenas lo sabía Y dime, ¿dónde falló nuestro cariño? Yo te amo y no he cambiado Yo aún soy el mismo Responde, rompe el silencio Y habla conmigo Y así no puedo estar sin ti ni estar contigo Y así no puedo estar sin ti Ni estar contigo Gracias por ver el mundo Un saludo Salud Dile cartel 为っ kungrandes Fierro propone Puejito La partida Ch250 Resproper